y díganme si esto no fue primero el tema vaina que uno ha tirado en las redes para que la pareja de uno la vea eso lo ha hecho todo el mundo yo en mi tiempo lo hacía ya no porque ya yo lo digo en vivo ya es diferente eso no lo hace cuando los muchachos no hay gente que lo sigas no hay vaina que tú tienes que tirar que tú la tira y es para que fulano la vea porque tú talentoso entonces tienes que ponerlo rápido en las redes yo en mi tiempo me desahogaba por ahí ejemplo cuando la vaina estaba una situación media caliente picante tranquila que la vida continúa en la vida hay gente que llega pero no debe quedarse no todo como él hay gente que es tu camino pero no tu final si no lo malo así entonces cuando yo estaba pechado de una jeva que nunca me hizo caso yo puso de lo que se perdieron en la vida si hubiera tenido que hubiera tenido más visión conmigo vaina mía cuando uno es con un terreno sobran los caminos mata tú has tirado tu vainita en lo mío era estado realmente lo mío era en instagram verdad en los stories pero era para mover la mata no era de que ellos estaban de pecho sino era para que cayera un par de mujeres ok yo agarraba y ponía el vainito de que déjame una pregunta confiésame algo que sí o qué pero tú sabes una mujer muchachos esa vaina se llenaba ahí de que diablo esa boca tuya que siguió cuánto que yo quisiera oye yo no sé cuando uno era muchacho es una vaina de los stories tiene más de 4 o 5 años pero él dice cuando uno era muchacho bueno cuando eso yo soy joven y que cuando yo era muchacho hace 3 o 4 años cuando yo era chiquito ahora no hay vaina que ponga la mujer más rápida y que esa vaina de que hace una pregunta a esas mujeres se desahogan y se desahogan lo más es que como ellas saben que se borra el otro día no va a estar ahí ellas te preguntan lo que sea a mí y como ellas saben que tú nunca publicas que fueron ellas que te hicieron la pregunta exactamente tú nunca publicas el usuario señores eso siempre se ha hecho yo recuerdo en mcn que uno agarraba como no podía cambiar el título tú le ponías eléctrica de color tú hasta la música tú la activabas el tipo de música que tú escuchabas era un motivo para que los tigres te tiraran antes que porque uno estaba de que triste escuchando música triste lo que nunca activaron fue fulano hablando con nunca ni lo van a activar eso hubiera sido bacano en messenger pero algo más zumbido debería volver y el high five que si podían ver las visitas yo quisiera que eso vuelva quien te visitaba claro en high five es un bobo es un bobo Richard tú has tirado tu puñita la única que yo siempre pongo cuando estoy lleno de odio es soltero y sin compromisos para que te pongas rápido y te tira claro o sea que esa no falla sí sí no 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 falla a mí no me falla ocho cero nueve cinco seis seis cuatro cinco o nunca solo no esa es un epa de doble filo pero tú no pones nunca solo nunca solo soltero y sin compromiso nunca solo mmmm está como mareando eso no es frase señores pero en su época de inmadurez uno era experto en poner la foto negra para que te tiraran ya no yo nunca hice eso o quitaba la foto yo nunca la foto negra y dije que está triste va a seguir muérase muérase normal me tiraba funcionaba eso es un drama sí sí yo era muy dramática hombre que ponga foto negra en whatsapp hay que dar una buena pela sí sí hay que echarle dos arrodillagos y entrar a la correa Richard concéntrate en mí tú peleaste con tu pareja para que él se ponga y que hoy está triste y que una foto negra en whatsapp si la gente supiera que en diciembre yo nada más quiero sin ga no ropa oye o sea que le están regalando ropa yailene puso eso en su estado todo el mundo dice que eso fue una puya para DJ Sammy dice la gente que ella piensa más en rap que en la ropa del 24 de diciembre Dios mío eso me huele a puya y entonces para colmo Sammy comenta en mi insta en ti minta rampones Sammy real oye él está confirmando lo que ella le puso pero puede que sea que Sammy le haya regalado una ropita y no le dio lo de ella eso es que él conoce los diarios de su camión y sabe que ella es una ra mmm rampones exacto Dora Dora no es ambas cosas ah bueno si ambas cosas Dora como dicen piquetes a los ojos o sea que ella es como media ninfómana no no hay gente que disfruta el sexo sin llegar a ninfómana claro que sí porque si además quiere eso en diciembre mi amor es ninfómana porque si ya tiene su pareja ya tiene asegurado pero yo no sé por qué tiene esa puya en redes sociales con algo tan íntimo iniciamos con un tema mi amor ey despiértate la puya y tú quieres poner tipo rápido yo espero que bueno yo no te leo cuál de comentarios la gente tú sabes que le ayude Sammy busca ayuda Sammy si tú no puedes con eso que busque ayuda y punto porque una mujer que está quitando eso ni modo ni una mujer yo creo que Sammy resuelve si Sammy no lo resolviera y el que Sara no lo tuviera sí porque Sammy tiene a las mujeres chocando con los palos o algo está pasando bueno more porque bonitico aunque ya pero bonitico las mujeres no están en eso esperá que bonitico arrastraba gente pero una mujer tú no ve yo un tipo va a seguir que bonitillo no tú no tú estás fuera del radar una mujer yo me casé del radar de esta gente del radar de ellos de la comunidad no no porque estás casado o sea no puede inventar contigo y tú tampoco va a inventar con nadie pero en respecto a Sammy no te ayudo claro nos ha quedado de una patada para que siempre nos pegue a los viejitos sigue hablando no sigue bueno decía en mi análisis es que una mujer que esté tirando este tipo de pullas a través de las redes sociales eso significa que el hombre tiene mucho que no la cuida tiene mucho que no le da nada exactamente porque él les regaló quizás ropa en estos días y eso es lo que ella dice caramba tú te dices dame otra cosa y nos ropa pero sale más barato entonces ah hay con quien más no 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 566 1045 las pullas que tú has tirado y que eres que a DJ Samy insisto que busque ayuda no 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 yo creo que él resuelve oye si Samy no le bregara a esa muchacha no estuviera con él un mes no le hace mujer o hombre que no le resuelva tú le haces un mes yo a mi favor oye eso es prioridad buenos días buen día buen día buen día a todos a la cabina completa pero que es mío en la casa Macobi dime primero la puya que tú has tirado en red y si tú crees que lo de Yailin fue un fuetazo para Sammy yo estaba viendo esa noche en verdad tú sabes que ellos están ahí en el contenido Luis no te van a mantener en eso ok y en tu caso tú has mandado tu puya en las redes la mujer me escucha el programa por la mañana bueno no es nada es una simple pregunta que tú me vas a responder y cuál es el miedo exacto porque por ejemplo la pareja de Yari Sato que están en el programa la mía también la de Fogón parece que la pareja parece que la diferencia entre la pareja de ustedes es que la de los Macanía los Macanía pero Luigny es un Macanía o lo que pasa es que es Luigny no gracias a Dios no ha entrado esa faceta hello buen día para todos buen día mío todo bien mi rey ¿tú cómo estás? estamos bien joseando los 4 de diciembre normal primero dime si tú has tirado tu puya primero probando retrovisuales oye ahora por el solo de uno Luis mira su puya oye cómo se pone contento vamos a seguir ¿qué ponías tú? ¿qué ponías en el estado? ¿qué pones? oh foto picante ¿tú sabes? ya que picante ¿en el estado de WhatsApp? claro con mujeres que son unidad de uno para creer que son mujeres de uno pero no con mujeres es verdad eso me funcionó a mí también y de una belaescriba y de una belaescriba bueno lo de Jailin bro ¿tú crees que fue una puya para Samia en un simple estado? es una puya esta mujer toda la puya ya con una puya tú lo sabes yo tenía una amiga que estaba hecha pero una vaina una rubia cuba elemental y cuando yo subí una foto yo le decía toma tírate la foto que se te vea la vaina así para conmigo conmigo sí para otra yo le decía que se la tirara ella de arriba ella tenía como un ángulo que se le veían los pechos más grandes las pechugas cuando yo subí esa foto muchachos que empezaban esas mujeres y esa tipa ya explícame hasta lluvia pero tú buenas buenos días chicos buenos días ¿cómo estás? todo bien Richard hiciste falta Richard muchas gracias qué bueno que Luini lo escuchó y yo no oye 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 a él espérate porque yo no vine y yo no hice falta no no hice falta no tú no trae la llamada ahí de verdad yo no lo noté la llamada tuya tampoco la notamos Luini coge la otra mi vida dime no te viene de odio Marta lluvia perdón dale mi reina bueno en facebook yo no ya yo no lo utilizo como muchos ya no lo estamos utilizando pero anteriormente cuando uno podía subir los videos de canciones yo a mi marido le subía la canción de esta noche de travesuras ay mi madre tú supiste pero él se la llevaba obvio lindo ah y diríamos interrumpí esas travesuras esta noche travesuras mi reina una cosa tú como mujer crees que lo de Yailin ayer fue una puya o un simple desahogo una puya mi amor hermano una puya una directa una directa si la gente supiera que en diciembre a mi me importa más tener gas o quedarme sin que ropa eso fue lo que ella puso recordándote los oyentes yo tiré pila de puya con la canción Te Bote Te Bote te hablo Yany pero tú es que la vida de ella es un drama es un drama sí señores que se va a montar la rosa de Guadalupe pero una chancleta al lado mío pero que estrofa tú ponías específicamente que verso el de quién el de creo que el de Bad Bunny baby la vida es un ciclo y lo que no sirve yo no lo reciclo así que de mi vida muévete esa para recordar un tb mi amor esa era la parte que siempre se grababa en el carro todo 5, 6, 6, 10, 4, 5 desahogo de los oyentes Puyas que has tirado en redes sociales ¿te funcionó o no te funcionó? ahora es difícil cuando tú subes esa vaina que tú ves que por lo menos en Instagram aparecía ese visto y ni un mensaje el diablo que no funcionó diablo hello hola Luigny hola grupo buenos días hola mami y digo hola mi amor disculpa me confundo adelante mi reina mira Luigny cuando yo no tengo dinero yo entro hasta a Google a buscar smogin speaker que diga como cosa de goya mentira pero pero espérate tú tiras tu puya y te ha funcionado si mi amor me ha funcionado llegan los diarios que sea con un pico de pollo para que se pilla de Jailene para mi eso no es puya porque ella tiene DJ Sammy en Whatsapp eso es para eso mismo para mantener las llamas que hablen de ella ok de verdad también su amigo también tienes un punto el público opina 566 y ya que ya no suena por música vamos a sonar por sí porque no no pero ella suena con música ella suena con música la verdad cuál fue la última canción que se lanzó la chivirica la putona oye putona hace tres años pero eso sueno bien hace tres años dale Richard al detona tú la bailaste pila de canción rico a veces ella va a darle la canción y yo no sé quién la canta yo también yo no sabía que era ella hello buen día grupo buen día que lo que tranquilo que lo que ya que lo que mi amor tranquila mi amor te amo ay con perdón pero mi hijo compay usted le escriba su whatsapp privado al programa nos llamamos de esa vagabundería y menos gente que no hay novio de ella no hay novio de la mía personal llavi tiene su novio es una mujer tú eres mío también oye yo escucho a una mujer tirando besos así la voto tú vas a seguir dame el favor claro que sí yo tiro mi puñita me tiro mis fotitos con mi carro con mi música para que la chantie me tiren y eso levanta mira dame el favor eso no funciona eso es lo que te puede levantar el alcoba claro que sí que funciona tú sabes te ha funcionado real yo conché un sonate si tengo mi carro privado tú sabes se sorprenden y dicen wow pero mira tiene una máquina es que noventa es como si la máquina es que noventa noventa y uno noventa y dos buenos días que es lo que es mío michael que habla michael voy a tirar tu puya jackson hola michael como tú estás mi amor la gente tiene que ver a richard en amén lo que richard hace aquí dime michael tú lo amas sí yo lo quiero muchísimo nosotros también lo amamos richard no te en ti mi hijo no pierde el tiempo no te en mí no no hay gente si tú veas a richard en la calle que se le cayeron 25 y está agachado buscándolo y tú lo agarras por atrás se hundió el titán ay 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 oye como se ríe oye michael no va a opinar túmbala michael michael dale un besito a richard michael un beso richard pero bújalo bújalo ay no pero dígame mío richard levantando pasiones despiértate con lo mejor del día